ah qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes filtran imágenes de pedro suárez vertiz en las últimas pidiendo ayuda minutos antes de partir amigos noticias por medio de las redes sociales se están revelando unas imágenes de los últimos momentos del cantante peruano pedro suárez vertiz si quieren ver estas imágenes nada más tienen que suscribirse a este canal y darle like a este vídeo amigos se pueden ver sus últimos momentos antes de partir sabemos que fue que estaba pasando una larga enfermedad se llama mi noticias atrofia muscular una enfermedad amigo noticias degenerativa que la verdad lo estaba consumiendo cada vez más amigos se sabe que era mi noticia estaba luchando ya desde hace años esta enfermedad y cada vez se sabe que se estaba empeorando la atrofia muscular amigos lamentablemente falleció el día de hoy jueves 28 de diciembre de este año del 23 el cantante peruano pedro suárez vertiz tenía 54 años amigos noticias por el momento de noticias no se ha revelado más detalles sobre este acontecimiento son las imágenes que se están circulando por medio de las redes sociales amigos se sabe que los servicios de emergencia y la policía nacional de perú atendieron la llamada del hijo mayor del intérprete y luego acudieron a su residencia donde el deceso fue confirmado por un médico privado que daba seguimiento a la salud del artista este año realizó su último lanzamiento musical amor yo te perdí la fe y también presentó su libro yo pedro amigos se sabe que también tenía la canción se llama los globos del cielo una canción que sonó fuerte en todo el mundo no solamente perú sino todo en parte de latinoamérica amigos nosotros parte de este canal expresamos nuestras condolencias a los familiares y amigos la amigos que descanse en paz pedro suárez estamos hablando vertiz amigos esta es la información que nosotros les traemos por el momento más adelante le estaremos ampliando sobre esta lamentable partida yo soy entérate con víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo y